¿Qué tal? Un saludo nuevamente a todos. Esta vez en el análisis del último partido que ha jugado la América, el partido que se efectuó el sábado pasado, el Clásico Joven. Antes que otra cosa, antes de comenzar a platicar sobre todo lo que aconteció en este partido, me parece a mí que independientemente del equipo al que le vayas de estos dos americanistas cruzazulinos, yo le daría un aplauso realmente a ambas escuadras por el grandísimo partido que han efectuado, el grandísimo juego que se vio el sábado pasado en el Estadio Azteca, realmente rememorando un gran partido y de esos grandes partidos que yo creo que le hacen falta mucho al fútbol mexicano. Un partido con drama, con todos los ingredientes que el fútbol te puede dar. A colación de esto precisamente, toda la semana de este Clásico Joven se comentaba mucho que tanto era un clásico, que tanto había perdido mucho el interés por la situación de los últimos tiempos de Cruz Azul, yo como había comentado ya en el video del previo, a mí me parece que este partido había tomado ya una colación de un clásico verdaderamente importante por lo que había pasado en esa final donde la América le acaba ganando el partido en penales, pero más que nada por aquellos minutos dramáticos del final donde a Moisés Muñoz acaba siendo el 2-1. Pero yo creo que este sábado se demostró que este Clásico Joven, y yo creo que más que ser importante por la situación de los dos, me parece a mí que cuando ambos se enfrentan se dan, yo creo que los clásicos o los partidos más dramáticos que se pueda ver. Me parece a mí que el sábado fue una prueba de ello. El sábado realmente era un partido de torneo regular, pero era tal la emoción que se hacía sentir con todo lo que sucedía, con goles, con errores, expulsiones, lesiones, errores arbitrales, golazos, un dramatismo en el tramo final, cuando la América se queda con 2-2, Cruz Azul encima, Cruz Azul empata. Vamos, es que es un... me parece a mí que este Clásico Joven ya se le puede poner de esos tintes de ser el clásico del drama, el clásico dramático. Un partido verdaderamente que yo por lo menos en los últimos tiempos, de los últimos años, me parece a mí que, sobre todo incluyendo claramente la final esa que les comentaba, este partido, por ejemplo, ha entrado uno de los partidos que más drama, bueno, que más se disfruta. Es cierto que la América, y lo tengo que decir, acostumbra mucho a eso, para bien o para mal, porque hay que decirlo, por ejemplo, en el torneo pasado, en las semifinales con Pumas, era un escenario muy parecido con mucho drama, mucho, mucho drama realmente, que te para del asiento donde quiera que estés, que te hace sufrir, pero sentir sobre todo los colores de la América. Aquella también, partido contra Pachuca en el Estadio Azteca con aquel gol de Arroyo. Vamos, es que esos son tantos momentos que la América te deja, y eso es algo verdaderamente que resalta, resalta sobre todo lo que pasó el sábado en el Azteca. Lo vuelvo a repetir, me parece a mí que un aplauso a los dos, a ambos equipos, a todos los jugadores que estuvieron en el partido, dejando muy de lado cualquier tema arbitral, que si fue esto, que si fue el otro, centrarnos exclusivamente en lo que a uno, a mí, por lo menos personalmente, como aficionado, me dejó el partido, es que ojalá y así se viesen más partidos en el torneo mexicano, de verdad. Independientemente de quién los juegue, ¿no? Pero se disfruta, se disfruta muchísimo el fútbol cuando es todos esos ingredientes que te puede dejar el fútbol, como es el drama, la emoción, los errores, los goles, el corazón, cuando le dejan el corazón a los equipos en la cancha, cuando los dos equipos verdaderamente quieren ganar. Así que un aplauso de verdad a ambos, a ambos por habernos hecho disfrutar este partido el sábado pasado. Y ya entrando de lleno al análisis del partido, un análisis que cuesta mucho hacerlo, porque del lado americanista me parece a mí que no hay manera de hacerlo, porque comenzando desde el comienzo, bueno, comenzando, Ambriz puso de titulares a Muñoz, Pablo Gols, Pablo Aguilar, Osmar Mares, que sigo sin entender ahora qué necesidad tiene Ambriz con sentar a Zamudio, no lo sé. No sé si no está al 100%, creo que no, me parece a mí que ese tema no va por ahí, me parece a mí que Zamudio está completamente física, físicamente está al 100%, así que ha sido simplemente tema de Ambriz que no lo ha querido poner. Paul Aguilar es inamovible, arriesgó y puso a William Da Silva, Andrés Andrade y Osvaldo Martínez. Un medio campo sólido, un medio campo que parece que Ambriz le tuvo la confianza al recién refuerzo de la América, William Da Silva, y en la delantera pues ya más que afianzada, más que segura, con Rubén Zambuesa, Benedetto y Peralta. Pero como les comentaba yo, me parece a mí que no hay manera de analizar un partido tan extraño, tan raro, que te pasó de todo, que desde el comienzo vas cayendo 1 a 0, se te lesiona tu portero titular, en una jugada pues hasta a mí me parece hasta tonta, pero vamos, la cosa es que se te lesiona Muñoz, se lesiona para Beto a saber cuándo, todavía no se sabe, es una lesión de retina, parece ser que por lo menos se perderá dos semanas de actividad y eso todavía no se sabe. Moisés ha dicho que no ha sido una lesión tan grave como parece, pero vamos, está más que bien sabido que un tema de la vista debe de ser cuidado con todo, con todo, vamos, tiene que recuperarse Moisés al 100% para no arriesgar nada de su salud, y sobre todo, como les digo, un tema de la vista, que es un tema que no se debe de estar jugando con un tema así. Me parece que apropiadamente Moisés Muñoz, al notar que había algo más allá, pues pide su cambio, entra Hugo González, apenas al minuto 14, ya al minuto 14 ya te había pasado, ya estabas perdiendo, ya tenías que haber forzado el cambio de tu portero titular en una jugada un poco accidental, se vienen los goles, se viene, vamos, el ataque de la América, la América muy, muy, muy punzante, con un Zambuesa como siempre, todoterreno, un Zambuesa desequilibrante, un Zambuesa que yo realmente, en verdad, cada vez que pasa otro partido más, otro partido más, y otro partido más de la América, me deja verdaderamente sorprendido el nivel que tiene Zambuesa actualmente, es que es increíble verlo jugar, es cierto que para mí, en el torneo mexicano, hay otros grandes jugadores que están, yo creo que están a su nivel, como Guiñac, por ejemplo, de Tigres, y también como Funes Mori de Monterrey, pero a nivel personal, yo al ser americanista, me fascina ver un jugador como Zambuesa, que se parte el alma, que se parte, que suda, que corre, que se está dedicando a jugar, y es realmente, es realmente verdadero, o sea, contagia, contagia, me parece a mí, el ver cómo un jugador se esfuerza tanto por el equipo. Ese empuje de la América lo lleva a darle la vuelta al partido, pero entre ese dar y venir, se te lesiona también Benedetto, o sea, otro delantero, un delantero clave, me parece a mí también que el tema Benedetto fue un poco de ese tema, que yo siempre he dicho de los delanteros, que cuando andan, que no pueden hacer gol, me parece a mí que se estresan tanto en ese tema, y quieren a veces hacer tanto por el balón, o se presionan tanto por hacer el gol, que se acaban lesionando, y yo creo que Benedetto, me parece a mí que le sucedió esto el sábado, me parece a mí que en ese afán, en esa presión, en ese estrés que viene cargando Benedetto por las críticas que ha tenido, por el hecho de que no ha podido hacer gol, me parece que por eso se llevó la lesión, me parece que se exigen más de lo que deben, y en un pique, en un pique tal vez sencillo en otros momentos, se lesiona, todavía no se sabe a bien bien también cuánto estará de tiempo fuera, también se dice que por lo menos dos semanas, y así que vamos, así les comentaba yo, así terminaba prácticamente un gran lapso del partido, el América estaba ganando, había dado la vuelta al partido, con un penal muy discutido, pero que no voy a, como siempre ya lo he dicho, no voy a entrar en ese tema arbitral, porque el arbitraje como siempre ya sabemos, a veces te ayuda, a veces te perjudica, es que eso es lo de siempre, pero el América había logrado llevar adelante a pesar de las lesiones, a pesar del mal comienzo con el gol en contra, pero al minuto 69, Oribe Peralta se le va, no se le va un poco la idea, pierde un poco la cabeza, Peláez dice que es por la emoción del partido, yo creo que no, me parece a mí que Oribe y Quintero, que Quintero había entrado precisamente por Benedetto, que se había lesionado, los dos delanteros que estaban todavía disponibles van, y en entradas me parece a mí que sí, sí eran de roja, yo creo que la de Peralta no tanto, yo creo que no tanto, me parece a mí, está más que bien sabido que Peralta nunca ha sido un jugador sucio, nunca ha sido un jugador de tarjetas rojas, pero Peralta al 69 lo expulsan, Cruz Azul se te va encima, y acaba empatando en una, Cruz Azul, América alarga el marcador, Cruz Azul descuenta con un gol del Chaco Jiménez, ya en un tramo final dramático, cuando expulsan a Quintero se vuelve todo eso un desfaz de partidos, o sea ya, el América sigue llegando, trata de atacar, deja espacios atrás, el Cruz Azul, la tanca del Cruz Azul, en una jugada increíble, el balón pega dos veces en el poste, y todo el mundo se acordaba de esa final dramática, yo siento que cualquiera se acordaba de ver, en ese momento todos muchos deben de recordar ese, ese disparo en aquella final también, donde pegan el poste, pegan en el tobillo, pantorrilla de un jugador de Cruz Azul, y se queda afuera, pues esa jugada también del doble poste, fue también verdaderamente increíble, o sea es que el partido fue, de verdad, con unos momentos impresionantes, de verdad, ya en el tramo final, cuando después de que descuenta Cruz Azul, Cruz Azul se venía encima, se venía encima, el América soportando y aguantando los embates, con un Zambuesa que iba, que venía, que era el que lograba de a poco poder sacar a la América hacia adelante, pero ya en un tramo final, Joao Rojas con un golazo, hay que decirlo, empata a tres el partido, se cierra ya también con un final dramático, con un Cruz Azul todavía encima, con un América que quería poder darle la vuelta una vez más al partido, pero que ya con nueve jugadores se veía muy complicado, y con eso se llega al final del partido, un 3 a 3, verdaderamente increíble, aplausible, para mí el mejor partido que ha habido en este torneo, me parece a mí, a pesar de todos los errores que tuvo el América, porque yo creo que si el América una vez más hubiera tenido un poco más de control mental en cuanto a las tarjetas rojas, yo creo que se hubiese podido controlar mucho mejor el partido, y tal vez se hubiese sacado esa victoria, porque el América estaba siendo bastante, bastante más eficiente que Cruz Azul, cuando estaban en igualdad de jugadores, así que me parece a mí que el América, no sé si decir que dejó ir el partido, las circunstancias de las tarjetas rojas están, siempre están ahí, y fueron errores puntuales del América, Cruz Azul los aprovechó, logró empatar el partido, me parece a mí que, pues yo creo que, hay que decirlo, yo lo tengo que decir, me parece a mí que ha sido un marcador dentro de lo que cabe y justo, por lo que habían demostrado los dos equipos, una lástima que no se pudo haber a los 11 jugadores de cada lado, eso fue, pues una lástima yo creo, porque hubiera sido más fácil de analizar todo lo que pasaba en el partido, pero con eso se cierra, yo creo que un clásico joven, que queda ahí grabado dentro de los mejores clásicos que se han visto últimamente, y como les digo, un clásico joven, que yo creo que pasa a ser el clásico joven del drama, el clásico joven del disfrute, ya lo han demostrado sus dos equipos en recientes ocasiones, y este sábado yo creo que fue la viva prueba de ello, el América en líneas generales sale tocadísimo, golpeadísimo de este partido, sale con jugadores expulsados, sale con jugadores lesionados clave, vamos, se viene una semana intensísima para el América, y antes que nada les comento rápidamente, el América con este resultado de 3 a 3, cierra la jornada 7, prácticamente con nada de cambios, 12 puntos, y sigue en el cuarto lugar, o sea, el América, tanto la jornada anterior con Veracruz, como esta jornada con Cruz Azul, no le ha afectado en gran manera, el movimiento en tabla general, con los dos empates, sigue en cuarto lugar, sigue a 12, aunque se le han ido los líderes, no tanto, pero se han escapado, el América sigue en cuarto lugar, con 12 puntos, y como ya les decía, el América, se le viene una semana de muchísima actividad, se nos viene la Conca Champions, los cuartos de final, se reactiva el torneo continental de la América, el próximo fin de semana, en el partido, que para mí era el más esperado del torneo, jugar frente a Tigres de Guiñac, en el volcán, no es que me pierda mucho interés, pero el hecho de que la América va a ir tan parchadísimo, pues vamos, le pierde, le pierde, perdón, muchísimo, pues no interés, vamos, pero eso hace que los Tigres, me parece que sean aún más favoritos, creo que así es, creo que así será, porque la América sí, sí va a ir muy parchado este próximo sábado, en el torneo mexicano, también irá bastante parchado en el partido de la Conca Champions, pero con la ventaja de que podrá jugar Peralta, con la ventaja de que podrá jugar Quintero, y ya se verá, Briz, cómo reajustan ese tema, ya ese tema de la Conca Champions, obviamente ya será tema del previo de ese partido, del video del previo de ese partido de la Conca Champions, pero por lo pronto la América en este partido, el Clásico Joven, un gran partido, pero la América ha salido golpeadísimo, golpeadísimo en todos los sentidos, no tanto anímico, porque me parece a mí que la América se ha logrado solventar, a pesar de los errores de las tarjetas rojas, a pesar de que te sacan el empate en el tramo final, pero ha salido golpeadísimo, tanto de lesiones, como de expulsados, y en la jornada que sigue, que será precisamente frente al actual campeón, en su estadio, y uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, si no es el que más, pues vamos, se antojaba un partidazo, pero que pierde, como les digo, un poco, un poco de más interés, por todo este problema, que va a acarrear la América, por los lesionados, y los expulsados, ¿no? Pero eso también, el tema de ese partido, también será tema de una nave, del previo de ese partido, así que, ya sin extenderme mucho más, me despido, un aplauso nuevamente, a estos dos equipos, porque nos han dejado una jornada intensísima, nos han dejado un partido, verdaderamente, recordable, y ya, se nos viene una semana, ya, 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 desde ya, intensísima para la América, se nos viene ya el tramo final de este mes, y, ni hablar, la América tendrá que resolver todos estos problemas, o Ambris tendrá que resolver estos problemas, de lesionados, de expulsados, de ver todavía qué temas más puede sacar, esta semana, que será muy intensa, muy intensa, muy, la América tendrá que viajar a Estados Unidos, regresar, llegar a Monterrey, vamos, es, muy, muy intensa, así que, me despido, ya estaremos, en nada, con el previo del partido de la Conca Champions, la ida de los cuartos de final, y, me despido, ahora sí, me despido, me despido, un agradecimiento a todos, por escucharme, como siempre, por tomarse ese tiempo, para oírme, y, invitarles, como siempre, a suscribirse, a compartir el video, a darle like, o dislike, si es su gusto, y, cualquier comentario, como siempre, es bien recibido, así que, un saludo a todos, mucho, muchísimo apoyo, esta semana, al América, al americanismo, la América necesita al americanismo, sobre todo, esta semana, por todo, por todo, por todo lo que conlleva, así que, un saludo, ya nos estaremos viendo, en el previo, en el previo del partido, de la Conca Champions, partido de ida, de los cuartos de final, saludos. ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Esta noche! ¡Tenemos que!